Música Escucha usted la esencia del guaguampo Escucha usted la esencia del guaguampo Gran familia de Azocosanza, Perú Tengan ustedes muy buenas noches Le damos la bienvenida con mucho cariño, con mucho respeto Gracias por estar aquí en esta segunda edición de la entrega de Tartuías a Tartuías y de Curet A los Gracias a todos Gracias a todos Muchas buenas noches Bueno Sinceramente Cuando hicimos el propio Tite Curet en la primera edición Sabíamos el resultado que iba a tener la respuesta de la segunda edición Pero no nos imaginamos que en esta segunda edición Íbamos a tener la presencia de muchos amigos internacionales Los cuales han hecho un alto a todas las actividades de trabajo, de familia para poder estar presentes Un aplauso por favor para Astrid Curet Ok, hola, bienvenidos a todos Que por favor, que recibimos su premio No sé, estoy nervioso Un poco pero bueno es para si esto se ha cultivado un poco Es la primera vez que fue en de Chile Y la sayiní de cualquier aceptación del fútbol de reconocimiento, Héctor Cabo, al señor Enrique Vigil Taboada, corten las palmas. Enrique Vigil Taboada, director de Radio Bamboli. Ahí tenemos la foto del recuello. Ahí tenemos el reconocimiento al mejor timadero, el señor Dolichot y Reina. La esencia de... Chaqueta de algo. Guantina para mi barrio. Pasamos al saberlo. ¡Mita! ¡Fuerte la palma para el gran Vita! 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 ...de una mano casi doctor de la ciudad de Cataño, Puerto Rico. A una solera. Invitamos a la gran solera, Laura Amado. Para que se le haga el siguiente reconocimiento. La única, yo hasta ahora tengo la primera de sus hijos, ¿sabes? Tengo la primera de sus hijos. La primera de sus hijos, la primera de sus hijos, la primera de sus hijos. Señor Olivo, por favor, que te degué... Pablo, la verdad. Igual por favor. Bueno, tenemos un renomio importante, Iván. Que verdad.